Esta es la maquinita que vamos a cargar ahora Esta es una maquinita con un komatsu Ay, ya que me meto por acá, me gusta, ya que me meto Uva, uva, uva Un komatsu que vamos a cargar bien Vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá A ver, vamos a ponerlo por acá Bueno, vamos a abrir la ventana, ¿por qué? Bueno, bueno, este es el komatsu ¡Listo! Ahora le puedes, ya dijiste Oye, le quitaste las tapas de acá ¿Dónde es? Oye, le cambiaste la válvula Oye, este es piruadre Órale No, pues hay tacos ¡Listo! ¡Listo! No, yo, 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 yo Miren que bonito está aquí amigos Este parquecito a gusto La de Vía del Mar Con sus palmeritas aquí La de Vía del Mar La de Vía del Mar Algo bien el tractorcito Algo bien el tractorcito Algo bien Para acá está nuestro amigo Diegón Es el Diegón Es el mero jefe Hola vengo con jefe Diego El mero jefe El mero jefe La de Vía del Mar El mero jefe La de Vía del Mar El mero jefe El mero jefe El mero jefe El mero jefe Vamos a ver como quedó Diegón Vamos a darle poquito para acá Mira Ay 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 a la primera Bueno vamos a enganchar Diego Vamos a enganchar Ese cual No ahorita lo vamos a bajar pero ya que enganche O si quieren que lo bajen O si quieren que lo bajen pero se me va a pegar Mejor ahí que ahorita que enganche Bueno amigos pues ya lo tenemos ahí arriba de la camabaja Ya está ahí arriba Ahorita vamos a ir a engancharlo Vamos a ir a enganchar este Es un komatsu Es un Es un Cargador frontal Komatsu 600 Es de la compañía Aquí está Aquí está Quien dice que aquí en Picoja no hay selva Mire Ahí está la selva Falta de nos salga una espuma por ahí ahorita Lo que sea hay víbora aquí eh Hay mucha víbora Mucha víborita Y más con el calorcito ahorita salen Vamos a engancharle Vamos a engancharle Vamos a engancharle Ok Bueno pues Vale ya vamos a engancharle ahorita ya Ya está arriba Ahí va Ahí está el mar Ahí está el mar Aquí donde estamos ahorita Se llama Punta Bandera Punta Bandera En el tramo de Es de la autopista Tijuana Rosarito Estamos en el tramo de Tijuana a Rosarito En la autopista En Punta Bandera Vamos a engancharle Vamos a engancharle Vamos, 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 vamos Ufff No fallé No fallé Sino que patinó Patinó Un poquito suelta la tierra Vamos a ponerle el inter El doble Inflamos un poquito las bolsas Así que vámonos Ricky Eso ¡Uah! Vamos, 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 vamos Eso Ahí está Ok 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 Hay una chapa Vamos a Vamos a hacer la maniobra amigos Sí Echale esto ¡Oh viejón! ¡Uah! ¡Ay, cuyo! ¡Echale! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Cuánto cae! No he salido de allá, Diego. Un pie. Un pie. Un pie acá. Estirizando, ¿no? Un pie. Un placer ve uno. Mucho. Ruiz. Un pie麺. U 있다 menos Juan mainidad, Looking. Ah. никол ¡Vámonos, diabón! ¡Vámonos, diabéticos! 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 ¡Sale, sale! ¡Vamos bien! ¡Sale, dale, dale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, aquí pasa bien el cable! ¡Sale, ahí está libre! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Ahí tiene cargado el arbolito viejo! ¡Sale, pasamos bien! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, ahí pasamos bien! ¡Sale, sale! 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 Sale, sale, sale Igual aquí en la vuelta está un cable colgado ahí, ¿no? Lo delgadito eso No, 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 no... Dale, 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 ya pasamos Bueno amigos, pues hemos llegado Vamos a quitar todo esto Vamos a quitar todo, banderas y todo Vamos a ir quitando todo Ah, ok Vamos a ir Vamos a ir quitando todo Vamos a ir quitando todo Vamos a ir quitando todo Vamos a ir quitando todo